Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Empowered, yo soy Luis Carlos Estrada y el día de hoy traigo a tres invitados muy especiales, Gitter Martínez, Robert Chautam García y Luis Alfonso García, bienvenidos. Gracias, saludos. Bueno, pues para la gente que no los conoce, me gustaría que hicieran unas pequeñas introducciones. Gitter, si quieres comenzar tú diciéndome más o menos pues quién eres, qué te dedicas, pues de qué se va a tratar esta entrevista, ¿no? Claro, ¿qué tal? Mi nombre es Gitter Martínez, tengo 16 años, soy de Durango y soy prospecto de los marineos de Seattle. Robert. Saludos, mi nombre es Robert García Showtime y bueno, soy el director de la academia y de los muchachos Showtime Athletes y bueno, soy especialista en biomecánica del picheo, tenemos un programa para el aumento de velocidad, mejorar la mecánica a los jugadores para disminuir riesgos de lesión, les enseñamos lo que es el pitch development, les desarrollamos todos los skills que necesitan los diferentes picheos, agarres, ángulos del brazo y obviamente soy su pitching coach y bueno, su representante, ¿no? Luis. Saludos, mi nombre es Luis Alfonso García, expelotero profesional, jugué durante 22 años béisbol profesional en Estados Unidos, México, Japón, ligas de invierno y actualmente pues soy coach de bateo y estoy aquí ayudando a Gitter y a Robert en esta cuestión de desarrollo, ¿no? Y bueno, pues me gustaría empezar con Gitter ahora sí, pues primero que nada pues muchas felicidades pues por tu firma, fue el martes, ahorita estamos grabando en jueves, hace dos días firmaste, estás como el prospecto número uno de México ahorita en las firmas internacionales de este año, número 42 de las grandes ligas, pues no, de los prospectos internacionales de este año, pues felicidades primeramente por eso. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí hay que platicamos un ratito, ahí pues por llamada, me estabas platicando pues de tus inicios, que eres de Durango, de pues cómo llegaste a la academia y todo ese rollo, entonces me gustaría si podrías empezar más o menos platicándonos sobre tus inicios en el béisbol. Sí, claro, cuando yo empecé a jugar béisbol yo tenía tres años, mi papá fue el que me inculcó en el deporte, empezando pues toda mi familia es y ha sido béisbolera desde siempre, mi papá a la edad de tres años fue la primera vez que yo pisé un campo de béisbol y mi primer equipo en Durango eran los cardenales y son y siempre serán los cardenales de Durango, y siempre he ido a torneos, a nacionales en Puebla, en Aguascalientes, en Torreón, ahí es donde yo desarrollé mi amor por el béisbol, mi amor por jugar y a partir de los 15 años fue cuando empezó lo de la pandemia y se detuvo todo, a través de las redes sociales fue donde yo conocí el Showtime, conocí lo que es el programa y me interesó, le interesó a mis papás, ya nos habían ofrecido el programa, nos habían ofrecido venir y pues gracias a Dios se pudo, se llegó a un acuerdo y vine más o menos los 14 de junio del 2021, es hace año y medio y ahí es donde comenzó toda la historia, todo el progreso, todo lo que se ha llegado hasta este momento. Ok, Robert, pues me gustaría también que ver si podrías platicar un poquito de cómo empezaste tu academia y cómo fue que encontraste a Jitter, o no ves si Jitter te encontró, o cómo estuvo ese rollo, si podrías platicarnos. Sí, 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 para el público mexicano, pues bastantes me vieron jugar ahí profesional, fui draft número uno de Naranjeros de Hermosillo, saliendo del colegio, después me firmaron para Tigres de Quintana Roo y bueno, ahí estuve dos temporadas, después al béisbol de Australia también me topó la fortuna de jugar y bueno, con lo de la pandemia yo empecé a hacer este programa para mí, yo todavía estoy joven, tengo 30 años, entonces yo empecé a experimentar este programa de biomecánica y velocidad para mi beneficio propio y empecé a ver un aumento de millas, mejorar mi físico, la biomecánica y pasó lo de la pandemia y cuando empecé a hacer el programa empecé a traducirlo todo y llevarlo a Latinoamérica y empecé a ayudar a mucha gente y bueno, pues ahí fue donde tuve ese feedback que estaba impactando a muchos jóvenes y me di cuenta que hacía mucha falta este tipo de programas de información, sobre todo en México y en Latinoamérica, porque están un poco atrasados en cuanto a la tecnología, metodología y todo lo nuevo que hay aquí en Estados Unidos y así fue como decidí emprender, aquí estamos en nuestro gimnasio en Boca Ratón, Florida y bueno, apenas tenemos dos años en estas instalaciones y bueno, Jeter fue de los pioneros en experimentar este programa, de hecho él llegó por un compañero que vio en redes sociales de Chaguites, Oaxaca, en Ocho Martínez, quien llegó tirando 75 millas a los 14 años y lo pusimos a, apenas tiró sus 90 millas y bueno, Jeter vio el avance de este muchacho inmediato de 10 millas en tan poco tiempo y pues se comunicaron, ya entró en conversación sus papás porque Jeter pues cabe recalcar que estaba en México en su casa y pues estaban buscando algo así, ¿no? Entonces pues ya se tomó la decisión, sus papás confiaron en nosotros, lo mandaron para acá y empezó a hacer el programa este muchacho y bueno, desde el día uno supimos que tenía un talento y pues era alguien diferente por su ética de trabajo y la manera en que hacía los ajustes instantáneos, era un jugador muy coachable y dicho y hecho, Jeter llegó aquí tirando 78, 80 millas el primer día con 15 años y a los tres meses se convirtió en el testimonio mexicano a los 15 años de 90 millas, aumentó 10 millas en tan solo tres meses y ya después nos enfocamos en lo que es el programa de pitch development, en el programa de tres meses de aumento de millas, se enfoque de biomecánica y velocidad y ya después se hace el trabajo más profesional de siete meses que fue lo que nos llevó el pitch development donde le enseñamos a maximizar los ángulos de brazo para que la bola tenga un mejor efecto en el pitch tunneling, sinker, cambio curva, to seam, no seam entonces ya le pulimos esas herramientas, lo ponemos en competencia en nuestra academia aquí en Florida y Jeter bueno, pues tuvo la fortuna de poder competir contra jugadores colegiales, high school en los perfect game contra jugadores ranqueados que aquí en Estados Unidos les iban a dar bonos millonarios se fue a Dominicana a un showcase, saludos a nuestros amigos de Dominicana que nos abrieron las puertas porque no es fácil que un mexicano vaya a un territorio extranjero y sobre todo la manera en que nos atendieron y nos recibieron un fuerte abrazo allá a la gente de Dominicana y bueno, ahí lució espectacular Jeter en ese showcase frente a las 30 organizaciones lució muy bien, rectas hasta de 89 millas, consistente y pues llamó mucho la atención ya después hicimos un showcase en Mochis y por último ya vinieron aquí a ver a Jeter en nuestra academia y fue donde pues Marineros de Seattle mostró el mayor interés y bueno, ahora hace dos días por fin oficialmente se logró conquistar esa firma y pues muy felices y muy orgullosos de nuestro Showtime Atlet Jeter Martínez porque sabemos que es el primero de muchos que vienen ahí y pues es el claro ejemplo de que con sacrificio, trabajo y dedicación las cosas se pueden cumplir y que los sueños no son sueños hasta que se toman acciones y pues Jeter yo creo que es un gran ejemplo para México, para la juventud porque no es fácil un muchacho de 15 años venir a otro país donde no se habla ese idioma y someterse a esta disciplina de este programa que son 8 horas de lunes a viernes, aquí pasó su cumpleaños número 16, navidad, año nuevo, entrenando en los dormitorios y pues tener un muchachito tan joven con esa mentalidad y esa disciplina yo creo que hay que respetar eso Sí, oye Jeter, pues Robert aquí no está hablando mucho de la parte técnica que pues obviamente pues es una de las partes más importantes, pero ayer que platicaba contigo también me mencionabas que la parte mental también se volvía como que pues algo muy importante y que no solamente que te lo enseñaba pues Robert o Luis Alfonso en las pláticas que ustedes tienen fuera de la academia ya como que más de amistad, sino que tú también en tus tiempos libres también tratas de desarrollar esa mentalidad, me gustaría que me platicaras un poquito de eso Sí, así es, más que nada principalmente incluso horas de entrenamiento, fuera de entrenamiento las pláticas con Robert, con Luis, son muy esenciales porque muchas veces no nos enfocamos en la parte que es mental, que es yo diría lo más esencial, lo más importante porque necesitamos tener la mente en el juego, este juego es 80%, 90% mental porque es una batalla de yo que soy pitcher contra el bateador y el que tenga la mente más fuerte, más enfocada en ese momento es el que se lleva esa batalla y pues yo lo, yo pongo mucha atención en las pláticas que ellos me dan con su experiencia en momentos de juego, el hecho de cómo llevan las situaciones, yo presto mucha atención en ese sentido porque me gusta aprender, me gusta escuchar y más que nada buscar alguna manera de seguir mejorando, incluso cuando es fuera de tiempo de entrenamiento, me gusta seguir ahí, me gusta seguir trabajando en eso y yo diría que es un gran paso, es algo muy importante el tener una mente fuerte y enfocada para lo que estás haciendo Sí, oye Luis, me gustaría que me platicaras ahora un poquito sobre esas pláticas que tienes con Jeter ¿De qué platican? ¿Cómo lo asesoras? ¿Cómo? Porque me imagino que pues ya has vuelto uno de sus mentores, ¿no? Pues es simplemente, como dice Jeter, el lado mental es el más importante, es un juego mental El béisbol es un juego mental, la mayor parte, claro que importa lo físico, pero lo mental manda lo físico, ¿no? Es un deporte donde tienes que desarrollar una fortaleza mental, hay muchachos jóvenes o niños que ya nacen con eso, yo creo que son pocas las personas que nacen con esa fortaleza mental, esa habilidad para no tomarse las cosas personales, para saber manejar situaciones ya con adultos, situaciones en las que el béisbol profesional te demanda ejecutar, ¿no? Bueno, la parte de la fortaleza mental yo creo que es de lo más importante, el hacer ajustes, el saber lidiar con el fracaso El béisbol es un deporte donde se cometen, pues fallas, hay muchas fallas, ¿no? Bateando, pues como todo el mundo sabe y todo el mundo lo menciona, pues fallas 7 de cada 10 turnos y pues eres estrella En el picheo es igual, ¿no? El béisbol es un juego de milímetros La gente no lo ve así porque es un campo muy grande, muchos jugadores Pero por milímetros es estrella o es bola Por milímetros es foul o es fair Por milímetros es un buen contacto o una rola o es un fly O es un base hit o es un doble Por milímetros es un home run o se queda dentro del terreno Por milímetros la agarras o se te va del guante Y así sucesivamente, entonces tienes que, por milímetros vas a fallar Y por milímetros mentalmente también vas a fallar O te vas hacia el lado pesimista, hacia el lado del fracaso O dices, me levanto y sigo Entonces en el caso de Jitter, él llegó pues en blanco, ¿no? O sea, con lo que es el béisbol profesional hablando, ¿no? Entonces en ese sentido, pues las pláticas y todo ha enfocado A la fortaleza mental, hacer ajustes, el saber lidiar con fracasos A veces los muchachos tienen un juego malo y se lo llevan dos semanas, ¿no? Tienes que ser capaz de hacer ese ajuste, darle vuelta a la página Y casi, casi llegando a tu dormitorio Ya tienes que estar pensando en el siguiente juego O en el día de mañana, ¿en qué vas a hacer? ¿Qué pesas te tocan? ¿Qué rutina vas a hacer? Si te toca descanso, vas a soltar ¿Cuánto vas a correr? Etcétera, etcétera Uno como pelotero tiene que hacer eso Si no haces eso, no vas a sobrevivir en béisbol Te vas a llevar el juego a tu hotel, a tu casa Y vas a estar dándole vueltas y no vas a salir de ahí, ¿no? Una mala semana, imagínate un slump para un bateador En este caso un pitcher, dos, tres salidas malas como abridor Se te acaba la temporada, ¿no? Y por ende se te acaba la carrera Entonces, por ese lado, se trabajó con Jeter, ¿no? Y respondió muy bien Es un muchacho muy maduro Es un muchacho que tiene muchos valores Familia Sus papás son excelentes personas Y le han inculcado muy bien valores y principios Morales y personales Y eso ayuda mucho Es muy sólido en esa parte Entonces, a veces sí se me caía A veces sí cojeaba un poquito Por ese lado Pero lo hizo muy bien Como dice Robert Pues desde un principio Físicamente es atleta Es un atleta Y él mostró que hacía ajustes rápido Entonces, ese lado mental Tarda un poco más Es normal Son muchachos jóvenes Pero lo hizo muy bien Se sobrepuso muy bien a los días malos Los días buenos Los sabía procesar también Con humildad No se iba muy arriba Hay que mantenerse siempre en un nivel Creo en béisbol Es importantísimo No subir en las victorias Cuando te va bien subir tanto Porque cuando te va mal La caída Es algo dura, ¿no? Y hay que saberla manejar Entonces, mientras tú te manejes En un nivel de De sube y baja Con esos picos no tan No tan pronunciados Y Jitter entendió muy bien eso Y seguido lo platicamos Te lo puede mencionar Y lo asimiló Muy bien Asimila muy bien esos Perdón Asimila muy bien esa cuestión Es un muchacho que entiende rápido Entonces, yo creo que va a tener Un futuro muy prometedor Sí, oye Jitter ¿Cuáles fueron algunos de esos momentos En los que sentías como que Las cosas no te estaban saliendo bien Y cómo te ibas recuperando de eso? Pues, más que nada Cuando yo sentía Que mi cuerpo ya no me daba para más Cuando Esas mañanas Donde nos tenemos que levantar temprano Tenemos que comenzar otro día Un día anterior Tuve un pésimo día No me salían las cosas No podía hacer el ajuste Esos días son los que más Nos golpean Pero Como dijo una vez El maestro Orlando Chinea Hay más días buenos que malos Así que No hay que contar los malos Y siempre hay que seguir adelante Más que nada Algún juego Alguna salida Que no pude hacer un ajuste Fallé en algún picheo Es borrón y cuenta nueva Y a trabajar Para que eso no vuelva a pasar Ok Robert Algunas de las Pues de las cosas Que estaba leyendo De tipos que jugaste Y que ahorita mencionaste Incluso pues jugaste bísbol En Australia Estados Unidos Estabas en NCAA Y pues también en México ¿Cuáles dirías En lo que se refiere a picheo? Que son como que las cosas Que has tomado Tanto de México Como de Estados Unidos Como de Australia Como cuáles son las Partes más importantes Del picheo Y que ahorita se las estás Transmitiendo pues a Jitter Y a tus otros atletas Sí, sí Pues como tú mencionaste He tenido la gran fortuna De jugar el mejor béisbol A nivel colegial Aquí en Estados Unidos Desde Tallahassee Community College Junior College División 1 Aquí en FIU Florida International University División 1 Como pitcher Abridor Cerrador Y profesionalmente México Australia De hecho en la high school Estuve en Puerto Rico Allá en la IVA Entonces este Tuve la fortuna De compartir Con muchos actuales Superestrellas Ahorita como el Cerrador Edwin Díaz De los Mets De Nueva York Carlos Correa Todas esas celebridades Fueron de mi calmada Y bueno Pues ya en el Béisbol profesional También Entonces Yo creo que Lo principal Como has visto Los highlights De MLB Ahora en la firma En el Scouting Report Nos enfocamos mucho En tirar mucho strike En enseñarle a los pitchers A tener control En la zona de strikes Y sobre todo Desarrollar la habilidad De tirar diferentes pitchers Nos enfocamos mucho Tenemos una técnica Muy Única Que viene De una técnica Japonesa Por el maestro Orlando Chinea Nuestro senior advisor Que aprendió esto En los Tokyo Giants Con La leyenda Yokinori Miyata Que en paz descanse Que fue mentor Del maestro Orlando Chinea También de la escuela Cubana De Pedro Pedro Pérez Gran maestro Muchos Lo conocen Allí en México Porque estuvo ahí Muchas temporadas Con Campeche Selección de Cuba Y bueno El maestro Chinea Pues de allá Trajo todos esos Conocimientos Los absorbió Como esponja Yo como su alumno Fue mi mentor Me los transmitió Yo hice los ajustes Entonces Pues ahora Pues la fortuna De poderle transmitir No solo Mis experiencias Profesionales Y colegiales Sino Todos estos Conocimientos Y bueno Aquí está el resultado De eso Y pues Enseñándoles A tan corta edad A cómo Tirar el sinker El cambio Maximizar los ángulos Del brazo Para el breaking ball Todo La clave Del pitcheo Es que Todo pitcheo Se tiene que basar En tu recta Para crear Ese pitch tunnel Y no ese Efecto de Decepción Hacia el bateador Y que todos los pitcheos Parezcan recta Y al último Puedan tener El efecto Natural Que ellos logran Entonces Gitter Como lo mencioné Fue una persona Muy madura Este deporte Es de ajustes Y pues Logró Inmediatamente Adaptar Esa técnica Que no es muy fácil Es una técnica Japonesa única Y si se requieren Muchas Habilidades físicas Para poder llegar A esas Ciertas posiciones Y esos ciertos ángulos Como Luis Alfonso decía Esto es de Milímetros Entonces Colapsar rápido Con la pierna delantera Hacer un reaching Son cosas Que van a afectar El pitcheo Entonces Gitter Pues logró Hacer esos ajustes Se enfocó En tirar strikes Atacar la zona De strike Y bueno Aprender estos Diferentes pitcheos Que ya domina Para poderlos tirar En cualquier En cualquier Conteo Ajá Luis Tú que jugaste Pues mucho Por muchos años Béisbol profesional ¿Cuáles dirías Que han sido Algunos de los Consejos Que las personas Que estaban arriba De ti te daban Y que te Marcaron muchísimo Y ahora tú Los estás transmitiendo Pues a Gitter Y a los demás Jóvenes de la academia Yo creo que Esos que te acaban Mencionar Es que el juego Es un juego De milímetros Que tienes que Aprender a hacer Esos ajustes Muchas veces Como te digo Vemos el juego A grandes rasgos No más amplio Yo creo que Tienes que Enfocar El enfoque Es bien importante El no desenfocarte De tus metas El lado mental El lidiar Con el fracaso El saber lidiar Con el fracaso Y darle la vuelta A la página Rápido No No permanecer Triste O aguitado O aguitado Por algún Juego malo O alguna serie Mala Que hayas tenido Yo creo que Es de los más Importantes Para un pelotero Joven Y sobre todo El que Tienen que aprender A disfrutar A veces Los muchachos Quieren lograr Tanto los parámetros O lograr Esa mecánica O ese picheo Como dice Jitter Cuando no me salían Las cosas Y que no podía hacer El ajuste Y que físicamente Estaba cansado Eso es valiosísimo Ese consejo Que me dieron Tienes que aprender A reírte Y a disfrutar Del cansancio De los dolores De los fracasos De todo Yo creo que Esa es la clave En la vida Y en el béisbol Tienes que aprender A Es parte de la vida ¿No? La vida no nada más Es ganar Sí Es parte de la vida También perder Hay que saber Manejar eso Entonces El disfrutar Esos fracasos No tomarlos A la ligera Pero saber Disfrutarlos Y decir Bueno Di mi mejor esfuerzo Voy por mañana Mañana va a salir El sol El sol sale Para todos Entonces Mañana voy a tener Una oportunidad más Y la voy a aprovechar ¿Y tú como conociste A Jitter? ¿Cuál fue tu primera impresión? O cuando recién Lo viste Cuando recién Lo viste Pues jugar O tirar un bullpen Por primera vez Sí Lo vi tirando Bullpen Lo vi soltando Yo conocí Este tipo de programas Y este tipo De filosofía Y conocimiento Y de De ciencia Porque es una ciencia La biomecánica La La Kinesiología De cómo se mueve El cuerpo humano Etcétera En Japón Jugué dos años En Japón En la liga Profesional de Japón Y yo tuve Y yo tuve Un trainer Que era especialista En esta cuestión Yo platicaba mucho Con él Me regaló Algunos libros Y algunos CDs De videos Donde explican Mecánicas de brazo Donde explican Mecánicas De De corrido De correr Y de bateo Entonces Cuando Yo Yo conozco Este programa Y Robert Me dice Me platica De él A mí me Resonancia O sea Me acordé Y dije O sea Esto yo ya lo conozco Yo ya sé Más o menos Entonces Al momento De ver a ITER Yo Yo estaba empezando Mi certificación Aquí Entonces Estaba empapándome De los datos Y de la información Del programa Y yo lo vi Con ojos más De profesional No lo vi Ya por el lado Biomecánico Con 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 estas herramientas ¿No? Entonces Vi un muchacho Delgado Que le hacía falta Peso Que le hacía falta Fuerza Que le hacía falta Velocidad En su brazo Pero Vi un muchacho Noble Humilde Y con ganas De mejorar Eso fue lo que más Me llamó la atención De ITER Que él tenía muchas ganas De mejorar Y de hacer las cosas Con una muy buena Actitud Y yo creo que Por esas cosas ITER Logra Lo que ha logrado Hasta el día de hoy Yo creo que va a seguir Logrando Bastantes cosas Pero Esa cuestión Fue lo que más Me llamó la atención Y cómo Él Empezó a interactuar Con sus compañeros Y con los demás Jugadores Que había aquí En cómo Él se adaptó A eso Me gustó mucho Porque hay muchos Jugadores Jóvenes Y no tan jóvenes Que Vienen O hacen el programa Y no logran Hacer ese ajuste Batallan Tardan mucho A veces No se integran Tienen otras cuestiones Que ahorita No vale la pena Mencionar Pero ITER Eso fue lo que Yo vi en él Y que me gustó De hecho Ahorita que mencionaste Pues cuando estaba Haciendo la certificación Cuando tú y yo Grabamos el podcast En marzo del 2021 Todavía no te llevas A Florida ¿Verdad? Pero estás a punto Creo Sí, estaba a punto Estaba a punto De venirme para acá Este Pero yo había hablado Con Robert Esa cuestión De la certificación Me había invitado Etcétera, etcétera Entonces Pero ahorita El mensaje Que te puedo dar Es que Es una herramienta Muy valiosa Que yo creo Que el coach mexicano Debe de aprovechar Así como la sabermetría Yo te soy sincero La sabermetría Yo no conocía mucho Y automáticamente Pues la rechaza uno O sea La computadora Y desarrollada Por los Estudiantes De MIT Pues dices Nunca han jugado pelota No saben de lo que hablan O sea No, sí saben de lo que hablan Que son los números Y las estadísticas El juego En el terreno Es otra cosa El lado mental El lado El lado Personal De los jugadores Eso ya Deja hacerlo A los coaches A la gente Que jugamos Pero lo que es La estadística Y los números Es una herramienta Muy valiosa Y al principio Yo la rechacé Después supe Que me tenía que adaptar Y la tenía que usar A mi favor Como una herramienta Y esta cuestión De biomecánica De kinesiología De biomecánica De esto Del otro Es lo mismo Lo tenemos que Aceptar Nos tenemos que abrir Y verlo como eso Es una herramienta Muy valiosa Que nos puede ayudar A ser mejores coaches Y a ser mejores peloteros Eso es aquí La 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 principal El principal objetivo La principal Meta Que Sabermetría Si la sabes usar La sabes interpretar Te va a ayudar A ganar Y a ser más consistente Si no ganas Si no puedes ganar Juegos Te va a ser más consistente Igual la biomecánica Es lo mismo Hay que usarla A nuestro favor Oye Jeter Me gustaría que me platicaras De tu proceso De subir De 80 A 90 millas En qué tanto tiempo Llegaste Y cuál fue ese proceso O sea Porque Ya habla mucho De la parte mental De la sabermetría De la biomecánica La parte física Obviamente Importantísimo Pero me gustaría Que me platicaras Más a fondo Sobre ciertos ejercicios Que hacías Cómo era tu rutina Por ejemplo De pesas De cardio De sprints Las ligas Todo ese rollo Cómo Cómo ibas balanceando eso A tal grado Que pues no llegabas Como que a A un sobreentrenamiento Pues no Porque pues Eventualmente Llegaste a las 90 millas Pues yo Yo llegué aquí Como lo dijo Luis Llegué algo débil Llegué flaco Este Pero el programa De pesas Es un programa Muy completo Ya que Distribuye las cargas Distribuye Los pesos Tiene porcentajes Para Para saber Llevar Y manejar Todo eso Y como tú dijiste No llegar a un Sobreentreno No llegar a A un A que llegue De más Porque Este programa Incluso lo puede hacer Gente que está Lesionada Y nos ayuda mucho A su recuperación Ya que tiene un programa Un programa completo Una parte muy completa Que es para los hombros Para evitar lesiones Tiene Programa específico Para los delantebrazos Para cubrir El El Codo Diría yo Esos son las partes Más esenciales Para alejarnos De una De una lesión De un posible Dolor Molestia Este Ejercicios específicos Que hacíamos De fuerza Y explosión Por eso Por eso Por eso utilizamos El Olympic Lifting Que es para Fuerza Explosión Que es lo que nos ayuda A Primero A llegar a las posiciones Salir de ellas Lo más rápido Que se pueda Que es lo que Aumenta El 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 Effort Es el Hacerlo Sin Esfuerzo Y así Y así Tener un Este Mejor resultado Sin tanto esfuerzo ¿Cuáles eran Algunos de esos ejercicios De esos ejercicios ¿Cuáles eran Los que más te costaban? A mí me encanta El power clean Me encanta Hacer el El hand clean También Uno que es más estático Pues es la La sentadilla Eso También me encanta Que es fuerza Hacia las piernas Me gustan los Los playos Que es Este Saltar vallas Saltar cajas Los sprints También Son cuestiones Muy importantes Para la exposición Pero Yo diría que Esos son los más esenciales ¿Y cuál es la parte De tu entrenamiento Que menos te gusta Pero que sí la haces O sea Por disciplina Y porque sabes Que te va a servir? Para mí Desde chico Obviamente Corría hacia todos lados Pero ahora Que es una Es una parte Muy esencial De esto El correr Es algo que Diría yo Es lo que menos Me gusta Pero como dijo Mike Tyson La disciplina Es hacer Lo que no te gusta Como si te encantara Así que Pues yo diría Que el correr Pero Es algo que Se tiene que hacer Sí Y que creo que saqué De esas frases Porque ayer que te platicaba Por teléfono O sea Tú ahorita Y por eso me gusta mucho Esta plática O sea Porque Tú Antier O sea Acabas de cumplir Tu sueño Pero también Acabas de cumplir Un sueño Que yo tenía Por ejemplo Y que también O sea Muchas Muchas personas Muchos niños Jóvenes O sea Tienen ese sueño Y o sea Tú sabes Que muy poquitos Firman Muy poquitos Llegan Y o sea Pues qué fregón Que estás en eso Por eso te pregunto O sea Hace muy padre eso Y el otro día Luis Alfonso No me acuerdo Se hace que no te dije O probablemente Cuando grabamos el podcast Hace mucho te llegué a comentar Que cuando yo tenía 15 años Me acuerdo En 2014 Fui a ver un juego De los naranjeros Y me acuerdo que Luis Alfonso Traía el jersey rosa Creo que era en el mes Del cáncer de mama Pues que los naranjeros Usaban ese jersey Y nos tomamos una foto Yo tenía 15 años Y cuando nos tomamos la foto Yo le dije a Luis Alfonso Algún día vamos a jugar juntos Porque yo estaba seguro Que algún día iba a jugar profesional O sea Te lo juro que me esforzaba Un chorro Nunca se dio eso O sea Pero se me hace muy padre O sea Acordarme Pues ya han pasado 8 años Y pues obviamente Luis Alfonso y yo O sea Nunca jugábamos juntos Pero pues que he curado Pues que Que se dio esta amistad Pues no de ahora Pero se me hace muy padre Pues también O sea Esa parte también O sea Como el béisbol También te lleva Tanto a cumplir sueños Como a ser personas Todo ese rollo Pues que padre Que Pues que tú acabas de firmar O sea Hace apenas 2 días Tus entrenamientos O sea Eso que mencionas Del cansancio físico Que pues Cuesta demasiado Obviamente Pero pues que a final de cuentas Estás pues Dando tu mayor esfuerzo Para cumplir el sueño O sea Porque tú sabes que la firma Puede ser el primer paso Y ahora falta La parte más importante Que es llegar a las grandes ligas Y mantenerte allá ¿No? Robert me gustaría Si me podrías platicar Un poco sobre Algunos de los programas De entrenamiento Que Que has puesto en práctica Con Jeter Y pues que le han funcionado Sí, sí, sí Pues la fórmula No la vamos a dar Para que se animen mejor Y experimenten Vengan A hacer el programa De aumento de velocidad Mejor de su biomecánica Pero básicamente Es eso Este Es un programa Es una combinación ¿No? De la escuela americana La escuela japonesa Por el maestro de China La escuela cubana Entonces Es un programa muy completo Que el primer paso Pues obviamente Es mejorarles Hacerlos más atletas Para que puedan Como dice Jeter Llegar a esas posiciones De un lanzador élite Mejoren su biomecánica Aumenten la velocidad Con menor esfuerzo Para evitar estrés En el codo y hombro De lanzar Y disminuir de esa manera El riesgo de una lesión Y obviamente Cuando te conviertes En un pitcher lineal Y mejoras tu biomecánica Los picheos En automático Mejoran Y obviamente La velocidad Y el control Y eso es lo que A veces la gente No entiende Sobre todo Muchos Cuando empecé A dar entrevistas En México No entienden Esa correlación Entre velocidad Y ser un mejor pitcher ¿No? Porque Este programa Pues todos veían Lanzadores Estirando muy duro Pero decían Sí, sí Pero pues eso Eso no es profesionalismo ¿No? Pero sí O sea El hecho de tú Tirar duro Con una buena biomecánica Te va a ayudar A tener mejor control Menos esfuerzo Etcétera Etcétera ¿No? Y ya después Ya con estos muchachos Con los showtime athletes Pues ya es un trabajo Ya muy profesional ¿No? Ahí estamos Con los muchachos Picheo por picheo Como dice Luis La presión en los dedos Los ángulos del brazo Bajaste el codo Te fuiste para adelante Quédate atrás Utiliza más las piernas Ya es algo Una atención Muy muy personalizada Muy profesional Muy detallada Pero pues esa es La única manera Y De ellos Poder mejorar Y hacer esos ajustes Hacia el profesionalismo Pero pues mira Aquí está Jiria Martínez Y estamos muy contentos Porque Jiria Martínez Hoy en día Podría ser ya Un coach ¿No? O sea Él mismo se conoce Sabe cómo hacer los ajustes Si falla ¿Por qué está fallando? Entonces yo como entrenador Pues esa es mi responsabilidad ¿No? Poderle transmitir mi experiencia Y esos conocimientos A los muchachos No porque sea flojo Y no quiera trabajar Sino porque Si ellos mismos Tienen esa capacidad mental De detectar Cuáles son Esos errores Y poderlos corregir Pues ellos Mismos pueden ser Sus coaches Y a la hora del juego Ellos no me van a tener A mí No van a tener a Luis No van a tener A sus papás Entonces ellos Tienen que tener Esa capacidad Primero de conocimientos Y de cómo resolver Esos problemas Esos ajustes Para que Pichó Tras pichó Puedan lograr Hacer esos ajustes Y yo creo que Esa es la diferencia En el profesional ¿No? En el profesional Conforme vas avanzando El nivel Pues son más exigentes Esos ajustes Y el error Para fallar Es mínimo ¿No? Ahí A mí me pasó Profesionalmente Que yo he tirado Unos juegazos Y en un picheo En un mal picheo Que hice Ahí se me fue Toda la noche Y toda la gran actuación Entonces Esa es la dificultad En el profesionalismo A esos altos niveles Que es lo que les tratamos De transmitir A estos muchachos A estos jóvenes atletas Para que ellos tengan Tienen esa capacidad De ellos mismos Poderse corregir Y en la loma Obviamente Poder hacer Esos ajustes Entre pichó Y picheo ¿No? Sí Bueno pues ya Para terminar Me gustaría Pues si Que nos despidiéramos Pues ahora sí Que los cuatro Empezando por Gitter Yo sé que vas a irte Pues a República Dominicana El domingo ¿No? Me estabas diciendo ayer Pues ¿Cómo te sientes ahorita? Estoy Feliz Feliz de que ya Estamos cerca Desde el comienzo Estamos cerca Desde el camino Y Más que feliz Estoy Preparado Sé que Confío En todo el trabajo Que he realizado En este año y medio Confío en todo El conocimiento Que he adquirido En este año y medio Y sé que Lo que me falte Por conocer Lo que me falte Por prepararme El mismo Cómo me lo va a dar El mismo Camino Me va a dar Esa experiencia Y yo estoy Ansioso Por Por seguir Por Por seguir poniendo En alto El nombre de Durango Y poniendo en alto En México Llevar el nombre De la Academia De Showtime Y Más que nada Impactar La vida de sus niños Que Que vean Que Si se puede Que el trabajo La disciplina La constancia El hacer Las cosas Incluso Aunque a veces No queramos Por nada Del mundo Hacerlas Tiene su Tiene su recompensa Tiene su Es recíproco El hecho de Tú darle al juego El juego Te va a dar Te va a dar Si También ayer Que platicamos Un poquito Sobre Lo de El scouting report El report Que te dan Los scouts Y según Lo que Te han dicho Ellos Lo que te Dijo Robert Luis Alfonso ¿Cuáles dirías ¿Cuáles dirías tú Que son Tus fortalezas Más fuertes O sea Como pues Atleta Y cuáles son Las áreas En las que Necesitas desarrollarte Más Pues yo diría Que una Muy fuerte Y notable Ha sido La flexibilidad Ha sido Este Muy importante Ha sido Muy clave Para Alejarme De las lesiones Es este Lo que me ayuda A llegar a las Posiciones Que dice Robert Que son élites Yo diría Que bueno En eso Hemos estado Trabajando Durante todo Este año y medio Vamos a seguir Trabajando Que es La fuerza Es seguir Aumentando De masa muscular De peso Y yo diría Que eso es Lo más importante El peso En este momento Lo que más se necesita Y lo demás Pues sería Seguir haciendo Los ajustes Y seguir Trabajando En ese Enfoque En esa En esa vista Para Para tenerlo Ahí Ok Robert Para despedirnos Algo que gustes Agregar No pues Más que nada Para todos ellos Escuchas Este Sobre todo Niños jóvenes Que están viendo Este podcast O que lo verán Pues que aquí Tienen un ejemplo De un muchacho Que Que soñó así Como todos ellos Pero obviamente Se sometió Bajo este programa De disciplina Consistencia Y trabajo duro Y bueno Aquí está El día de hoy Cumpliendo El paso A uno de sus sueños Que es llegar A las grandes ligas Y pues Aquí estamos Para todos esos muchachos Aquellos que busquen Esa ayuda Y no solamente Quieran jugar Béisbol profesional Sino también Les ayudamos A conseguir Becas colegiales Porque hay que mencionar Que pues Allíter Dentro de su contrato De grandes ligas Se puso una cláusula Donde tiene Ese respaldo Una beca colegial Como bono Entonces Para nosotros Es muy importante Para Luis Alfonso García Para mí Para todos los Showtime Atletes Tener ese respaldo Porque aquí les damos Una formación Integral Como seres humanos Sobre todo Y como atletas Entonces Queremos generar Un impacto Y generar No solo Atletas de alto rendimiento Sino seres humanos Que realmente Impacten Y representen Como en este caso A todo un país Yo creo que eso Es lo más importante Para nosotros Y bueno Nos toca A través del béisbol Poder impactar Esas vidas Sí Luis Para cerrar Algo que Te gustaría agregar Sí Primero que nada Darte las gracias Por la entrevista Por darnos este espacio En tu podcast Felicitar a Jeter Por su firma Profesional Tiene un largo camino Que recorrer Pero yo sé Que lo va a hacer bien Y lo va a hacer Con éxito Y nada Un saludo A toda la afición A todos Los aficionados Al béisbol Y a todos Aquellos Jóvenes Y niños Que tienen un sueño De poder llegar A grandes ligas De firmar Con algún equipo Profesional Que sigan Trabajando Que sigan Preparándose Que Que hay que Seguir avanzando Hay que seguir Trabajando duro Para lograr Esos sueños Y Un abrazo A todos Sí bueno Pues a la gente Que se quedó Escuchándonos Hasta el final Del episodio Les agradecemos mucho Espero que hayan disfrutado Mucho de este episodio No se olviden De compartir Este episodio En sus historias De Instagram Nos pueden encontrar A Jitter Como Arroba Jitter Martínez ¿Verdad? Sí A Roberto ¿Cómo? Robert García Pero sigan La página Top Velocity Boca Ratón O Top Velocity México En redes sociales Y a Luis Alfonso Luis Alfonso García 18 18 Así es Ok Y a mí me pueden encontrar Como Arroba Luis Carlos Estrados Entonces nos vemos En el próximo episodio No se olviden de compartirlo Y les mandamos Un fuerte abrazo Bye Bye